¿De qué murió el rey Pelé? ¿Cuál era la enfermedad que lo aquejaba? Pues en este video te estaré dando todos los detalles de esta triste noticia. El día de hoy, 29 de diciembre del año 2022, en horas de la mañana se dio a conocer el triste fallecimiento del astro brasileño Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como el rey Pelé a los 82 años. El siempre recordado futbolista se encontraba internado en el hospital Albert Einstein de San Pablo, desde el pasado 29 de noviembre, donde en su momento había ingresado para una reevaluación del tratamiento de quimioterapia del tumor de Colón identificado en septiembre de 2021. Se menciona que la institución donde se encontraba el astro brasileño había informado que la enfermedad avanzó de forma tal que estaba recibiendo cuidados para disfunciones renal y cardíaca. El astro brasileño se encontraba en terapia intensiva, junto a su mujer, Marcia Occhi, y dos de sus hijos, mientras otros que vivían fuera del país regresaron para pasar los últimos momentos al lado de su padre. Es de mencionar que los familiares y las autoridades gubernamentales brasileñas, ya al tanto de la delicada salud del exfutbolista, habían comenzado a organizar su funeral. El plan sería realizar un velatorio íntimo para la familia y al cabo de unos días abrir la cancha del Santos, donde Pelé debutó en 1956 a los 16 años, para conmemorar una despedida popular, mientras que sus restos descansarían en un cementerio privado. Pues esta ha sido una muy triste noticia. Paz para sus restos y mis más sentido pésame a sus familiares y amigos.